Es el ejercicio que venimos haciendo como cumplimiento del plan de desarrollo y es todos estos grupos de adulto mayor ponerle proyectos productivos, nuevamente con un grupo manejado por Damas Rosadas y el grupo Rayito de Luna también, allí en el barrio La Esperanza. Aquí en este caso pues Damas Rosadas que es un grupo insignia en todo el país apoyándoles porque la idea es que nuestros adultos mayores sean productivos, que no sean las cargas para las familias sino que con el apoyo de la administración y con la sensibilidad social que se tiene desde el despacho de la gestora social se puedan llevar a cabo estas tareas. En este momento el señor alcalde y la primera dama nos están haciendo entrega de unos implementos para que tengamos una microempresa, este grupo de adultos mayores regentado por Damas Rosadas de Calarcá. El propósito es sacar por lo menos una vez al mes una producción de postres y venderlas con ese dinero para sostenernos nosotros como grupo de adultos mayores para sus medicamentos, para sus exámenes médicos, para algunas diversiones o fiestas o paseos que se les puede dar a ellas. Muchísimas gracias a la administración municipal de Calarcá por este regalo.